¡Bienvenidos, bienvenidos! Bueno, ahora estamos haciendo una caminata representando a Loma de León. Ya que el sector Loma de León es un monumento natural que se encuentra en estos últimos años amenazado por las invasiones. Entonces el sector Loma de León es un sector que es el más grande y el más importante de los acuíferos de todo el estado venezolano. Considero que es importante esta iniciativa de esta caminata hoy por el rescate no solo del monumento Loma de León, sino de todos los espacios de la naturaleza misma. ¡Vamos, la cabecilla que tenía! ¡Tenemos que sembrar! ¡Vamos, la cabecilla! Y la actividad me parece muy bien porque tenemos que cuidar el ambiente. Cuidemos nuestros árboles, seamos un poquito más conscientes en la botadera de basura, los desechos que hacemos. Deberíamos tener conciencia en el reciclaje, que en Venezuela lastimosamente estamos muy atrasados con eso. Ojalá la gente se enfoque un poquito en eso y verá que tendremos un mejor mundo para vivir nosotros y nuestra generación que nos viene atrás. Y tenemos que proteger la tierra porque la tierra se está contaminando mucho. Entonces tenemos que cuidar. Porque el ambiente no da vida, no hay que cortar los árboles porque los árboles no dan oxígeno. Y yo les doy un consejo que no usemos más los carros. Los carros botan dióxido de carbono, mejor caminamos o en bicicleta. Porque eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos da sombra, oxígeno. Entonces nosotros vamos a ver, estamos caminando con un grupo de compañeros, el poder popular, colectivos, instituciones de todo el estado venezolano. Están en parque, está participando también la Fundación Seara, está apoyando también el Ministerio del Ambiente. También tenemos la colaboración de la Guardia Nacional, el Consejo Comunales, que hacen vida activa en todo este sector, ¿verdad? También han venido a acompañarnos y apoyarnos otros sectores, han venido gente de Caudar y de otros sitios, pues apoyando esta iniciativa que se dio acá en lo que es la Comunidad Lomas de León. Específicamente la gente de los medios comunitarios fue los que tomaron esta iniciativa. Como es la radio participativa 101.1 FM, que tiene su serie acá en la Comunidad Lomas de León. Y bueno, también este crepuscular que está ubicada en la calle. ¡Vamos! Y esperamos, por favor, que se aboquen para la problemática de lo que es el hábitat de las personas. De alguna u otra manera necesitamos no sacarlo porque esos compañeros necesitan su vivienda, pero sí necesitamos de que el estado venezolano tome en cuenta, pues, esta gran problemática que se está suscitando en Lomas de León. Es una política del estado de recuperar espacios para que el pueblo pueda convivir ya donde está con estos desarrollos y comenzar a ocupar espacios en zonas más céntricas, donde nosotros podamos respetar las áreas verdes. Por eso hay, en el caso del ARA, proyectos habitacionales que estamos utilizando el centro, que, bueno, prácticamente cabe otra ciudad. Todos estos sectores populares que, bueno, algunos viven hacinados, algunos no tienen posibilidad de desarrollarse, los podemos llevar al centro de abastecimiento y que las personas, bueno, tengan oportunidades que no tenían antes en la Cuarta República. Entonces, esa política también se está haciendo a través de la misión vivienda, a través de la reorganización del territorio, a través de la sinceración de la tierra urbana, que también está en una ley. Todo es una política de estado y, bueno, por eso nosotros también estamos acompañando esto. Mientras los otros guarimberos están por allá quemando los árboles en el este, tirando la basura, regando la basura, nosotros estamos aquí en Probe del Ambiente, estamos sembrando árboles, estamos atrás de un sancocho. Tofi, nos saludo para todos. ¡Mira del agua, contamina la tierra, gobierno vende patria y su transnacional minera! Tateguaria, vuelo, fuego, jicurí, venado azul, muy rarica mi pueblo que ilumina con su luz! Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural, unidos lograremos esta destrucción para... El todo está en que seamos constantes en este tipo de actividades. Y esto apenas es el inicio, es el comienzo de esa siembra, digamos, de conciencia ecológica que tenemos que tener todos. Desde La Ventosa, bajando por aquí a San Titicare, La Ventosa, al final de... que ya vamos a terminar la actividad, llevamos una cantidad enorme de población, de gente que viene por su propia voluntad, que creen en la conservación del planeta. Y bueno, aquí seguimos. Y lo digo en directo para la TV, que se la juega en el bar. Eso. ¡Aplausos! ¡Bravo!